¡Hola humans! ¿Cómo están? Pues ya estamos en otro video quincenal. Recuerden que yo soy Nancy G y estoy subiendo videos cada 15 días. Estos videos, a partir de esta quincena y de la próxima quincena, van a ser videos de peticiones. Videos que algunos de ustedes de mis humancitos me han estado pidiendo, así que se los voy a cumplir. Y como dice el título de mi video, en este vamos a ver cómo enseñarle a tu perro a hacerse el muerto. Este truco puede ser un poquito complicado, pero como siempre les he dicho, con paciencia y tiempo siempre se va a lograr que su perrito pueda hacer el truco y realizarlo de una manera muy muy sencilla. Entonces comenzamos. Y el paso número uno es lograr obtener la atención de nuestro perro. Para poder llegar a tener una buena atención de nuestro perro hacia nosotros, lo primero que debemos de hacer es que para enseñarle un truco, a lo mejor es muy necesario que primero lo saquemos a pasear un rato para que no esté estresado y sea más fácil realizar el truco. Entonces, paso número uno, obtener la atención de nuestro perro. Paso número dos. Con la tienda de nuestro premio, recuerden que ustedes deben de conocer bien a su perro y conocer bien qué es lo que le gusta, siempre y cuando no sea dañino para él. En este caso yo le di pedacitos de salchicha y lo que debemos de hacer es poner nuestro premio en nuestra mano sobre su cabecita y una vez que él capture el olor del premio, lo que vamos a hacer es medio girar nuestro brazo hacia sus caderas para que él siga el olor y también se vaya él mismo girando. Una vez que nuestra mano llegue hasta su cadera, él solito se va a tirar, él se va a tirar, pero no le vamos a soltar su premio hasta que él se eche. Ya si ustedes quieren que se ponga boca arriba, dejan el premio unos segunditos hasta que él esté totalmente echado y lo premiamos. Paso número tres. En este paso simplemente es repetir de nuevo la acción para que nuestro perrito se vaya adaptando a nuestra señal. Recuerden que al inicio no es necesario que le digamos la orden del muerto o de bang. Paso número cuatro. Aquí ya en este paso ya podemos iniciar a omitir nuestro premio, simplemente premiarlo con las caricias. Entonces volvemos a repetir nuestra mano hasta su cadera, hasta que él se tumbe y una vez ya que esté abajo damos la orden. Bang. Bang. Y lo volvemos a repetir unas dos o tres veces. Recuerden que a lo mejor no lo va a aprender en el mismo tiempo, en el mismo lapso de tiempo de cinco minutos que le estemos enseñando, pero hay que ser repetitivos y constantes. Bongo este truco lo aprendió muy fácil, también este truco yo se lo había enseñado a Jagger, mi otro perrito, de esta manera y también lo entendían muy rápido. Paso número cinco. Ya que nuestro perrito se agachó sin que le diéramos ningún tipo de alimento, simplemente su premio la acaricia, vamos a empezar desde arriba, desde que esté paradito o sentado, a indicarle nuestra acción. Vamos a decirle bang. Bang. ¡Vivo! Muy bien. Y él ya así solito con el tiempo se va a ir relacionando con el bang, con la señal y se va a echar y aparte de que le va a gustar mucho, también le va a gustar mucho a tus familiares o a tus amigos cuando vean que tu perrito ha logrado hacerse el muerto. Y bueno, así es como yo le enseñé a mi perrito Bongo, recuerden que lo que yo les digo es porque a mí me ha funcionado muy bien y es de la forma que yo les he enseñado este tipo de trucos a mi perro. Bueno, este video fue pedido por mi gimancita, mi amiguita Niki, así que este video es especialmente para ella, pero también recuerden que es para todos, todos ustedes, mis gimancitos que me han seguido hasta el momento. Y recuerden que si quieren que les enseñe algún otro tipo de truco para su mascota, no duden en dejarlo en los comentarios y hacérmelo saber. Y le mando un saludito y muchos besitos a mi amiguita Niki y espero que este truco te sirva mi gimancita. Muchas gracias por ver mis videos, recuerden que pueden suscribirse en el botoncito de por aquí, no, perdón, aquí abajo, está un recuadro donde pueden suscribirse. También no olviden dejar sus comentarios y si les ha gustado el video, favor de compartirlo. También pueden seguirme en mis redes sociales, recuerden pueden hallarme en Instagram como bongoblog, toda la información está aquí abajito. Así que métanse, en Instagram les he estado subiendo poquitos más tips de cómo cuidar a nuestro perro, también ahí les comparto un poco de mi vida con mi perro. Entonces me despido y ya saben, nos vemos la próxima quincena. Adiós.